Pero no tienes una preferencia Porque si lo haces, podemos ir ahora mismo Porritos bienvenidos con un nuevo episodio de su serie favorita Poli Erroni Como siempre yo soy poli, detrás de cámaras del ran El único, el inconparable, y al que le dicen Oliver Sone de la selección peruana Por que? Porque nunca llego a debutar El de hoy tendremos un programa espectacular Ven, acompáñame y disfruta De esta potente merca, diseñada para generar en tí En tu flaca, en tu flaco, en tu hermana, en tu hermana, en tu perro Un potente, jajaja, ¡let's go! No, 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 solo viajando. ¿Y cómo fue tu viaje? Ha sido muy bueno. ¿Qué fue lo más impresionante que viste aquí? Lo más impresionante fue Machu Picchu. No nosotros, no Poli Roni. Lo siento. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Rachel. ¿Y hoy día te ha ido bien o te ha ido mal? Bien, me ha ido muy bien. ¿Estás en la U? No, estoy en Buenos Aires. Estás en un año sabático, pero... ¿Eres todavía amarillito y eres azul? Ah, no, azul. ¿Y eres azul? ¡Felizmente, weón! Si no, te íbamos a tener que blurrear toda la cara. Ah, ya no, no, soy azul. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Son enamorados, me imagino, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto? Hace dos meses. Dos meses. ¡Ah, reciente! ¿Ustedes se conocen bien? ¿Se han conocido bien antes de estar? Sí, sí. ¿Podrían decir que saben todo el uno del otro? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es su color favorito? Amarillo. ¿Y el del...? Morado. Carajo, sin dudarlo, sin pestañear, weón. ¿Cuál es su cumpleaños? 21 de junio. ¿Y el del...? 16 de junio. ¡A la mierda! ¿Cuánto pesó cuando nació? Ah, ni p*** idea. Falló. Falló, weón. Falló. ¿Y él...? Dos kilos. ¿Dos kilos? O sea, fuiste prematuro. Sí. ¿Estás singola? Sí. ¿Estás? Sí. ¿Estás? ¿Quieres estar en una copa? Ah, estoy bien, ¿sabes? Sí, gracias. ¡Wow! ¡Pelo! Sí. Sí. Uy, tú sabes que el telo en la avenida Colmena está a 10 soles, brother. Sí. El cambio acá está como 300 dólares la noche. ¿Por qué? ¿Qué te darías de 1 a 10? No sé. De 1 a 10 es fácil. Por ejemplo, creo que soy un 5.5. ¿Tienes un 5.5? Sí. Tal vez soy un 5.5. Tal vez soy un 5.5. ¿Tienes un 5.5? Sí. Tal vez soy un 5.5. Tal vez soy un 5.5. Aquí en Perú, eres un 10. Sí. No. En Perú, puedes casar al presidente. No, no. El presidente es f***ing ugly, no. No, no el presidente. Es Dina. No. F***ing ugly now. ¿No tienes pareja? Estoy saliendo con alguien. ¿Estás saliendo? Sí. Pero ese periodo, o sea, esa parte en tu voz que se siente así como mal, fue, me imagino, una relación pasada. Sí, creo que sí. ¿Qué crees que falló? ¿Quién falló o fallaron los dos? Yo creo que él porque me confunde mucho. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? O sea, agarra y ve a una persona parecida a ti y la saluda, mi amor, y se la chapa, ¿no? Ay, no, sería eso, ya, sería, ya no, ya no. Pero, ¿cómo así te confunde? O sea. Y agarra y dice, mamá, ¿eres tu mami? Me dice, hija. ¿Hija? ¿Era un, era un, era un cugar? No, no, vendía. ¿Era un f***? ¿Era un sugar daddy? No. Y con los padres, ¿saben bien? ¿Saben sus padres? Sí, obvio, obvio. No, mi mamá, su mamá, ahí, no. No. Es, es una, es una suegra... Sí, le dice. ¿Especial? Sí, le dice, ten cuidado con embarazarla. ¿Qué? No, 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 no está jodiendo, no está jodiendo. Hermano, pero, pero... Lo antes de... Ufokin, ¿estás pensando que si les preguntamos a los peruanos sobre cuál es la comida más rica del Perú, la mayoría va a decir el ceviche, huevo? Pongámoslo a prueba. ¿Cuál es la comida más rica del Perú para ti? Una. Ay, pero a mí me encanta el hemos saltado. Nuestra, nuestra premisa está fallando. Está bien, está bien. Tranquila, estamos comenzando. ¿Cuál es tu comida peruana favorita? Lomo saltado ¿Cuál es tu comida peruana favorita? Lomo saltado ¿Cuál es tu comida peruana favorita? Pues me encanta Lomo saltado ¿Qué? ¿Cuál es tu comida favorita? Lomo saltado ¿Y la tuya? Lomo saltado ¿Cuál es tu comida favorita del Perú? Lomo saltado ¿Cuál es tu comida peruana favorita? Ese biche pues ¡El F**king Ronix! ¡Maldito incrédulo! ¡Toma en tu f**king face! ¡Te dije que esta f**king es real! Sí. ¡De supuesto! ¡De supuesto! ¡Eso es eso! Sí... ¡100 copias, f**king! Sí... ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué piensas de los Peruvianos físicamente? Por ejemplo, ¿pienes que son atractivos? ¿Predes que nosotros, que los europeos, tal vez? Es... Bueno... Depende de la persona. ¿Vale? ¿Consideras más las emociones, las enzillas, que las enzillas? ¡Es importante, también! Bueno, me decido... Bueno... No sé... Pero no tienes una... ...preguntura... Porque si lo haces, podemos ir ahora mismo. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Eso es muy directo! No, 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 no... ¡Ales... No, 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 no... ¡Ales! ¡Ales! ¿Qué fue la pregunta? No, sí, sí, siempre con precaución. Siempre con precaución. ¡Sabes! El ritmo, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero escúchame... ¡Hazla respetada! Sí, obvio, obvio. Mi mamá la quiere. ¿Sí la quiere? Sí, obvio. ¡Ay, entonces te dice adentro! ¡No sé cómo! No sé cómo, no sé cómo. Fuera de bromas chicos, es bien común Sí, obvio, obvio, siempre hay métodos anticonceptivos Exacto, cuídense mucho Y este, que no los invada, es la locura, ¿no? Pero cuando uno está enamorado, quiere ser padre No, no, no Desesperadamente No, no, no Escúchame, mira, puede que, lo que pasa es que te di un chiste Mira, te voy a contar No, tranquilo Pelu, la gente lo esperó por mucho tiempo, boludo Lo dejó en los comentarios Nosotros no queríamos hacerlo Porque hemos visto que estabas haciendo el ridículo por todos lados, boludo Y dijimos, el Pelu se ha contaminado Pero bueno, a pedido de la gente, porque tú sabes que nos debemos al público Vamos a hacerlo, te dejo el micro, boludo, te quiero arriba Presenta tu sección y hace lo tuyo Ya, está bien Bienvenidos a su show ¿No? No, Pelu, es que es la falta de... no El salto, el giro, mira, tenés un poste ahí Y Pelu, volá, volá, volá Bienvenidos al show, riendo con pelucas ¿Ya? ¿Tú sabes lo que le dice una nalga a la otra nalga? Creo que hay rumba en el caijón Porque entra un negro con dos maracas Pelu, tú comes, está altísima Gracias, me dice la gente que vaya a los telos de Colmena, brother Que promocione el Cercado de Lima, el centro histórico, brother Hermano 10 lucas, brother Ese es el verdadero contenido que tenés que hacer Dejá de hacer estupideces Dejá de tener calcio metrado No, 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 no lo aguanté ni 10 segundos No, para Ahora, la gente nos pidió Que te vaya, que te vaya saltando Como, así, mirá Eso, dale Pelu, hasta el fondo Hasta el fondo, dale Pelu Seguí, 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 Pelu Eso, Pelu Seguí, Pelu Va, más, hasta el fondo, Pelu Hermano ¿Qué? ¿Te podría pedir un video para mi hermanita? Claro que sí, Jorge No, no soy Jorge, si no mentiras ¿No? ¿Jorge Luna no es? No, no, no Ah, me cagaste Chess Oye, Mati, ¿qué quieres? Un saludo para mi hermanita No, no hago No, mentira ¿De parada del cole? No, o sea, problemas sequios que gustan No, no podría explicarlo tanto en cámara Claro, está bien El de ahora no No, el de ahora no es así Nada que ver No, no Es otro tipo Sí, yo totalmente diferente Está bien ¿Y qué falta para que se concrete esa relación que parece que tendría un buen futuro? Poner los dos es el 100% Ah, ya Él está poniendo menos Ajá Hasta que se aguanta O sea, es lo que siento yo Claro Aprovecha las cámaras Y dile, oh, escúchame Si yo pongo 50, tú pongas también 50 Y que no me estés viendo la cara y me hagas pagar la cuenta Claro A nosotros le diría, ponte las pilas, pues Ya, ya, ya Está raro para mí, para mi trabajo Eh, para tu hermana Para mi hermana Rachel y mi papá Ya Oh, pero tu hermana Oh, perdón, perdón Hola Rachel Hola Rafael Quiero decirles que estoy acá con su hijo El doble oficial de Jorge Luna en Perú Y que le mando muchos saludos, mucho cariño y mucho love Por 20 soles, él y yo nos vamos a besar Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llaman? Nayeli Nayeli, ¿cuántos años tienes? 21 ¿21? ¿Y qué haces por la vida? Bueno, ahorita estoy estudiando ahí en Isil ¿Qué tal? ¿Isil es un buen lugar para estudiar o hasta la hueva? No, bueno, más o menos ya ¿Qué le falta a Isil para ser un gran lugar para estudiar? Que sea todo remoto No, que sea todo presencial, disculpa ¿Todo presencial? Sí, porque ahorita está full remoto y no, no No te gusta remoto Nayeli, ¿cuánto te pones tú misma a ti del 1 al 10? Ay, no sé Muy bien No sé, un 6, 7 ¿6, 7? Ya ¿6, 7? ¿Qué haces si alguien te dice que eres un 10? No sé, me dio gracias, ni idea, la verdad ¿Nunca te han dicho que eres un 10? Nayeli, tengo una noticia para ti hoy día Me han dado el plato Creo que yo y que todo el público peruano opinamos lo mismo ¿Sí o no, Fokin? Sí Eres un 4 ¡Esco! Por Dios, espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo Poli Roni para ti Como siempre, yo soy Poli De tres de cada parada es el gran El único, el incomparable y al que le dicen cazador de cocodrilos ¿Por qué? Porque le pica la raya Fokin Ronix Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular No olvides, dejar un comentario, dejar un like Y por supuesto, compartir esta potente merca O no lo hagas Porque nunca lo haces Será hasta una siguiente edición de Poli Roni ¡Vamos! Gracias Joy Sí, te hagas Y... Adiós Adiós ¡Fokin Ronix! Gracias Rachel Igualmente Muchas gracias Voy a Lindo Igualmente ¡Fokin Ronix! Chicos, pasenla Lindo Nos vemos pronto ¡Fokin Ronix!